Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios, hoy con el gusto de tener en el estudio a la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, bienvenida. Muchísimas gracias Claudia por esta invitación. Bueno, le queda a usted un día para esta gran cumbre que se echó al hombro desde que nos comunicó a finales del año pasado que había logrado que Bogotá fuera la ciudad escogida. ¿Logró traer a todos los que quería? ¿Logró hacer todo lo que soñaba? Pues digamos que esta va a ser la cumbre sin lugar a dudas más importante. Siempre me quedan como las dudas de algunos invitados que también me hubiera gustado tener, pero estábamos muy satisfechos. Pues vienen 30 premios Nobel, ¿no? Vienen 30 premios Nobel, son 13 personas que ellos personalmente se ganaron el premio y los representantes y directores de las demás organizaciones que han recibido el premio. Es la cumbre con más asistencia de premios Nobel de las 16 que han hecho. Correcto. Y además me parece que es la que queda en el lugar más lejano para todos, ¿no? Porque la mayoría son europeos o asiáticos. Pues ahí de todas partes, hay bastantes asiáticos, hay muchísimos africanos también, digamos de Estados Unidos, me hubiera encantado que viniera Barack Obama y algo que también se lo ganaron. Pero créanme que ha sido un esfuerzo primero titánico, segundo, estamos muy contentos con la agenda que se hizo y además el evento en sí es muy importante por la situación de Colombia. Entonces yo creo que oír experiencias, ver qué ha pasado en otros países es una cosa muy buena y va a ser una cumbre espectacular. Esta cumbre tiene un especial acento en los jóvenes, en la participación de los jóvenes. Mi hijo me preguntaba anoche, ¿viene Malala? Entonces yo le dije, no, no viene porque está estudiando, ¿no? Correcto. Hablamos con el papá de Malala y nos dijo, si está en vacaciones la hubiera podido ir, pero tengo dos condiciones con este premio, es que ella no puede perder colegio porque está en su último año y lo segundo es que tampoco da ni entrevistas, nada que le implique distraerse de sus estudios. Pero sí hay que tener en cuenta que se lo ganó también por el tema de educación, entonces, pues bueno, yo lamenté mucho que no venga ella, pero viene la persona que se lo ganó con ella por trabajo precisamente contra la esclavitud y el trabajo infantil en la India. Sí, y hubo, bueno, cancelaciones de último momento, Mijail Gorbachev, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, Gorbachev nos escribió ayer, tiene 92 años ya y tiene un problema de diabetes y no pudo viajar por eso. ¿Pero va a estar de alguna manera como...? Pues yo espero que siga que algo así. Incluso en su misma carta dice que está buscando la manera que podamos hacer comunicación permanente con él, además porque debo reconocer que él como fundador de esta cumbre, creador de esta cumbre, firmó las invitaciones con nosotros para los demás premios Nobel y para las personalidades que invitamos. Entonces yo creo que va a estar muy atento y ojalá lo podamos hacer. Ya vamos a lo de fondo, pero ya que estamos en lo anecdótico, ¿cómo ha sido la logística? Porque hay premios Nobel que solamente hablan en su idioma y conseguir un traductor de farsi, por ejemplo, es más o menos imposible. Es muy difícil, conseguimos un traductor de farsi a inglés, entonces pues eso de todas maneras íbamos a tener traducción al inglés, entonces esta persona va a traducir del inglés al farsi y viceversa. ¿Pero es un traductor colombiano o les tocó traerlo de afuera? Sí, lo trajimos. Y bueno, polaco, sí tenemos un traductor colombiano que habla muy bien polaco, para la actualeza. Tenemos árabe también porque hay varios que hablan árabe, inglés, francés, bueno, mejor dicho, portugués. Hay algunos que a pesar de que hablan algo español, como José Ramos Horta, que habla español, gracias a Dios. Entonces, él viene de Indonesia y fue galardonado por su trabajo para Timor Oriental. Entonces, bueno, esto además ha sido también una experiencia impresionante para nosotros desde el punto de vista logístico. Sí, ¿y por qué la Cámara se mete en esto? Porque uno pensaría, bueno, esto debería ser un esfuerzo como de gobierno, no sé, las otras cumbres de premios Nobel. Esta es la primera cumbre que alguien de la sociedad civil pide para su ciudad esto. A ver, en la Cámara de Comercio hemos trabajado bastante en los temas de paz, de reintegración, pero siempre he visto desde el rol del sector privado. Y ahora que ya es una realidad que se firmó la paz y que vamos a tener un trabajo grande realmente para poder hacer todo lo que se combino. ¿Cuál es el rol del sector privado en esto? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que esta cumbre precisamente nos va a dar esta oportunidad. A pesar de que hay muchos expresidentes que se ganaron el premio Nobel y nuestro presidente también, también hay una cantidad de gente que ha trabajado desde el sector privado en diferentes cosas. Educación, medio ambiente, creación de una serie de actividades que rodea al sector privado para que se pueda alcanzar la paz. Y yo creo que esas experiencias es muy importante. Generalmente, cuando yo le digo a los empresarios que venga y trabajamos por la paz, me dicen, ah, no, usted me va a pedir que contrate gente y pagar impuestos. No, yo creo que hay una cantidad de cosas que podemos hacer y eso es lo que podemos sacar experiencias interesantes en esta cumbre. De eso quiero que me hable más en profundidad, porque uno tiene la percepción sobre cómo es políticamente incorrecto no respaldar el proceso de paz, no obstante los resultados en contra del plebiscito. Eso fue lo que se evidenció. De dientes para afuera la gente dice, ay, sí, que viene la paz, que viene la paz, pero ni hablo mucho porque no me gusta tanto, pero no me voy a meter en esa pelea. Y por eso perdió el plebiscito. Y los empresarios son muy representativos de eso, de decirlo políticamente correcto, pero de no estar como tan de acuerdo. Yo creo que es porque, digamos, la función de negociación sí le corresponde al gobierno, indudablemente. Pero construir la paz es de todos los ciudadanos. Ni siquiera voy a decir que es simplemente de los empresarios. Hay que entender que es un lenguaje de la paz, hay que entender que así sea una actividad, por ejemplo, de bosques, de parques, de niños, de laborales, de oportunidades laborales. Todo eso ayuda a construir la paz. Y yo creo que en vez de decir, uy, no, cuidado, yo no voy a recibir a nadie, yo no quiero que me pongan más impuestos sobre esto, es entender que esa construcción de paz se hace además con acciones que están inmersas en la cotidianidad y que podemos visibilizarla y con eso se está aportando. Es que mira, cuando uno habla de la informalidad laboral, cuando uno habla de la informalidad empresarial, es grande, pero ayudar a que esto suceda, a esa formalidad laboral, a crear el empleo formal, eso es ayudar a que se acaben las diferencias, eso es ayudar a la construcción de paz también. Y yo creo que es importante que no nos dé pena decir, yo estoy aportando, yo estoy haciendo esto. Y estas personas que vienen desde todas partes, de los niveles más disímiles que uno se pueda imaginar, desde la educación, la literatura, desde simplemente trabajos muy simples, iglesias, todo, pues ayudan a construir, han visibilizado esto y yo creo que eso es importante que lo conozcamos acá. ¿Cuántos afiliados tiene la Cámara? 654 mil. ¿Que eso es Bogotá región o es Bogotá solamente? Bogotá región, con sus 59 municipios y aquí están personas naturales inscritas como comerciantes y propiamente las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande. Usted dice, ya los empresarios de acá vienen haciendo esas apuestas por la paz en forma de determinados proyectos, pero podemos aprender de estas experiencias que vienen de afuera. ¿Qué es lo que usted cree que aquí se ha hecho, que también esta es una oportunidad para mostrarlo afuera, que es una innovación empresarial para la paz? A ver, yo lo primero, es muy complejo decir que ya tenemos algo que podamos mostrar, porque evidentemente hasta ahora se acaba de firmar la paz y empieza un camino largo que si uno le pregunta a ellos, también dice, esto puede durar entre 10 y 15 años, pero yo creo que hay un ejemplo grande que es en zonas de conflicto, ha empezado a aparecer el turismo y esa es una experiencia que podemos mostrar, lo que ha pasado en Nuquí, lo que ha pasado en algunas zonas del Chocó, en la Costa Pacífica, pues hay ya unos pequeños brotes con apoyo al ministerio, con apoyo de sus mismas localidades para que se pueda hacer turismo diferente, un turismo que nos va además a llevar a conocer a nuestro propio país y yo creo que eso es una oportunidad grande, vienen expertos importantes también de Sudáfrica y de Irlanda que nos van a decir qué hicieron y cómo realmente pasaron de un turismo muy incipiente precisamente por su conflicto a tener oportunidades muy grandes. Para esto pues es importante que las personas con esta autoridad que da el premio Nobel digan apuéstenle a eso, que eso funciona, de pronto al principio les parece un poco raro, pero sí funciona. Usted que para traer la cumbre acá ya se metió más en los temas, ¿hacia dónde cree que hay que ir cambiando el chip, cambiando la mentalidad empresarial para hacer apuestas estratégicas? Creo que hay que entender que la paz la construimos todos, no es una cosa que le toca al gobierno, el gobierno por supuesto con sus políticas públicas tiene un rol, pero ahorita tenemos que cambiar el chip, tenemos que decir esto hacerlo bien hecho, también le apuesta a un país mejor a acabar con desigualdades, a tener eventos y participaciones y empresas de clase mundial en que podemos atraer más cosas y más negocios. El entorno de los negocios es importante, hoy una empresa no hace negocios solo, es importantísimo que sepa cuál es su comunidad, cuáles son sus proveedores, qué lo rodea y si todos trabajamos por esto, pues por supuesto hay una apuesta mucho mejor a que esto funcione mejor y más rápido. Ese chip de que así sea el trabajo más chiquito y la apuesta más chiquita es importante y se apuesta a mejorar ese entorno, es muy importante. En números, ¿cómo están las proyecciones de los empresarios afiliados a la Cámara en materia de cómo este año se le puede sacar provecho al tener un país con posconferencia? A ver, yo creo que primero esto no es una imposición y yo creo que en eso no nos podemos equivocar. Esas apuestas, quien quiera dar algo más y hacer algo más, pues es una cosa absolutamente voluntaria. A mí me parece que yo no puedo hablar todavía de números, yo quiero ver qué pasa con la cumbre también, qué experiencias hay, qué apuestas. A veces el empresario no sabe que ya lo está haciendo de alguna manera y que ahí hay que visibilizarlo. Entonces, yo espero que podamos hacer un balance después de la cumbre, de ver qué pasó, que entendamos mejor nuestra situación y que hay que entender que desde Bogotá también podemos ayudar, porque muchas personas dicen, no, eso es en la región, eso no, no, es de todos y es con todos. Y cómo es esa, como dice el emblema de la cumbre, cómo es esa ayuda desde Bogotá, o sea, cómo la Cámara le está diciendo a sus empresarios, desde aquí usted puede hacer esto, esto o esto. Nosotros no lo hemos dicho todavía, yo espero que después de esta cumbre y de estas experiencias podamos decirlo de manera mucho más clara. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos participado activamente para que los empresarios conozcan qué está pasando. Hemos hablado y he hecho millones de charlas sobre la importancia de esto. Hemos hablado sobre, evidentemente, contratar gente que sea desmovilizada y yo siempre hablo de las segundas oportunidades. Eso lo hemos hecho. Que lo han hecho ustedes en la Cámara también. En la Cámara directamente, exacto. Pero ahora yo quiero que podamos decir ya cosas mucho más concretas, más específicas y que de verdad el entorno nuestro mejore. Esto también no es una cosa política, es además que hay que entenderlo como de una oportunidad para mejorar los negocios. Ahora que menciona de cosa política, ¿cómo le impactó a usted en la consecución de recursos y en respaldos para la cumbre el ambiente político polarizado que hay alrededor de La Paz, tanto a nivel nación como a nivel ciudad? A ver, yo creo que al principio la gente debió pensar, porque cuando nosotros pedimos esta cumbre, ni se había firmado el proceso de paz, ni el presidente Santos se había ganado el premio Nobel. Y yo creo que ahí de golpe la gente debió pensar, esto es para apoyar el proceso o algo. No, esto es desde la sociedad civil, como hemos dicho. Y la verdad, pues no ha sido fácil, pero yo creo que no es porque sea esto, sino porque es una cumbre costosa, diferente. Hay muchas expectativas, pero vamos muy bien. O sea, se está refiriendo a los patrocinios y todas esas cosas. Sí, está muy bien. Pero el ambiente, mejor dicho, ¿qué impactó más? ¿El ambiente político polarizado o quizá una reforma tributaria que estaba en marcha mientras ustedes estaban consiguiendo patrocinios? Yo creo que todo, a ver, la reforma tributaria para los empresarios no es lo que más les gusta, evidentemente, y eso no es un secreto. Pero si uno mira el número de inscripciones que tenemos, ha desbordado nuestras mismas expectativas. Entonces, yo me siento muy contenta con eso. Que a propósito, estoy viendo que son como cuatrocientos, nueve mil estudiantes de universidades y cuatrocientos mil de colegios. ¿Cómo es el número? Vamos a llevar algunos colegios también, hay niños que puedan participar, quieran oír. Tenemos estudiantes, vienen 350 jóvenes de diferentes partes del mundo a estar en la cumbre. Y tenemos más de 16 mil inscritos. Entonces, pues, digamos, no nos podemos quejar. ¿Y esas inscripciones son gratuitas? Gratuitas. ¿Hasta cuándo se pueden hacer? ¿La cumbre empieza el jueves? Ya hoy se cerraron, pero se abren ya para eventos específicos, para los foros o las sesiones temáticas, pues ya se van a abrir, pero para la inauguración ya se cerraron. Bueno, la cumbre tiene un impacto económico para la ciudad muy importante. En algún lado leí que de 253 millones de dólares porque activa turismo, restaurantes, transporte, un montón de cosas. Y ahora quiero oír ya algo que no tiene que ver con la cumbre. La ciudad, ¿cómo está económicamente? No hay un secretario de desarrollo económico. ¿Ustedes como Cámara de Comercio sienten? ¿El desempleo ha venido aumentando en Bogotá? Yo, lo que, digamos, Bogotá no es ajeno a la situación general del país, pero sí es una ciudad muy jalonadora de la economía del país también. El 25% del PIB está en la ciudad. Eso es importante. Queremos desde la Cámara de Comercio trabajar muchísimo por el empleo formal y la formalización de las empresas, porque esa es una manera, además, cuando uno habla que casi el 30% de las empresas pueden estar no formalizadas, pues esa es una manera también que por ahí se escapan muchos recursos, pero la gente sigue contestando a las encuestas. Yo no trabajo, no sé qué, pero sí está recibiendo ingresos importantes. Entonces, hay que trabajar mucho en ese camino. Con el alcalde tenemos una relación muy buena en términos de que trabajamos muchísimos programas conjuntos. Todo lo que tenga que ver con desarrollo económico, pues pasa también y nos importa mucho en la Cámara de Comercio y trabajamos. Y yo espero de verdad que Bogotá siga siendo esa ciudad de oportunidades, esa ciudad que concentra el mejor empleo en el país y el 25% del PIB. Ustedes definieron hace qué, un año, un año y medio, los cinco motores de desarrollo de Bogotá. Sí, los cinco sectores. Cinco sectores, perdón, que tiene que ver mucho con la industria farmacéutica. El biopolo, dentro de la cual está la industria farmacéutica, en Bogotá ha acogido un auge enorme la economía naranja, que son todas las industrias creativas. En la misma Cámara tiene plataformas como son el BOM y el BAM, el tema de gastronomía también está ahí. Todo lo que tiene que ver con los servicios financieros, que es un clúster, además, al que la Cámara de Comercio le está poniendo mucha atención y lo estamos creando, porque el 80% de los servicios financieros del país están en Bogotá. También hay sectores, pues, la agroindustria sigue siendo importante para la ciudad y la región. Y tenemos temas nuevos, precisamente como el biopolo, que está no solamente en la parte de industrias farmacéuticas, sino todo lo que tiene que ver con maquillajes. Colombia y Bogotá estamos exportando materia prima para maquillaje en otras partes del mundo. Y es un sector que da, precisamente, valor agregado a ese producto, o sea, lo hace mucho más rentable. Bogotá tiene posibilidades enormes y estamos trabajando en eso. Los cambios en las zonas francas anunciados justamente hoy, ¿de qué manera afectan la estabilidad de las empresas y el desarrollo del empleo? Van a afectar en alguna proporción en el tema, porque la reforma tributaria nos afectó a todos. Pero yo creo que el impacto para las zonas francas es menor y, de todas maneras, es una oportunidad para seguir trabajando en productos de exportación. ¿Pero ya hay alguna proyección específica de qué sector más afectado? A pesar de que Corferias es zona franca y nosotros es una filial de la Cámara, no la tenemos, digamos, en concreto de cada una. Pero la reforma tributaria nos afecta a todos. ¿Usted cómo ve la proyección de empleo este año en Bogotá? Teniendo en cuenta que el año pasado fue bajando. Bogotá siempre ha estado uno o dos puntos por debajo de la media nacional. O sea, en Bogotá hay más empleo que en otras ciudades del país. Ahora, nosotros ya casi nunca nos comparamos con ciudades de la misma Colombia, sino estamos buscando compararnos con ciudades latinoamericanas. Igual, esperamos que el desempleo no crezca en la ciudad y en ningún caso, porque por una tendencia que ha habido en el país, no llegue a afectar y crecer más del 0.5%. ¿Durante este año? Durante este año. O sea, ¿ustedes creen que va a crecer, pero no creen que sea más de 0.5? Esperamos que no llegue a más de eso. Es que, por eso te digo, Bogotá no es ajena a las tendencias nacionales. Sí, el hecho de lo que se puede venir, por ejemplo, con un gobierno de Donald Trump, que ha hablado de que no es amigo de los tratados de libre comercio, ¿ya usted avizora un panorama, un efecto en Bogotá específicamente sobre esa política? Primero, nuestras nuevas exportaciones a Estados Unidos son pequeñas. Es una cantidad de empresas pequeñas que empiezan a exportar. Son exportaciones que van desde 25 mil dólares a 120 mil dólares. Segundo lugar, la balanza comercial con Estados Unidos es beneficiosa a Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de lo que le pasa a México y a Estados Unidos. Entonces, yo espero que nosotros no estemos en una lista como grandes, como los ve el presidente Trump, que es que le quitamos trabajo americano. Aquí, por el contrario, ellos exportan más a Colombia de lo que nosotros estamos exportando a Estados Unidos. Y un último tema, aprovechando que la tengo aquí y que ya voy a terminar. La palabra, infortunadamente, de moda, que es corrupción. Todo lo que hemos visto, bueno, lo que estamos viendo con Odebrecht, con Albías, etcétera. ¿De qué manera la Cámara está también en esa línea de organismos de control de tomar medidas para descubrir corrupción y hacerle un tope? Nosotros hemos hecho una alianza por la legalidad en la Cámara con las empresas. Digamos, muchísimas de nuestras empresas se quejan por dos razones. Corrupción tal como la conocemos, pero también contrabando, que es una manera también de corrupción. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos una alianza por la legalidad. Trabajamos con las instituciones del Estado, pero tratamos también de darle muchísima información al comerciante. Cómo prevenir lavado de activos, cómo denunciar, qué se puede hacer. Esa alianza por la legalidad queremos que llegue a todos los empresarios de la ciudad. ¿Con la cumbre se jubila? Porque yo había entendido que eso iba a pasar el año pasado. Yo ya estoy próxima a jubilarme, eso es lo que siempre digo, vamos a ver qué pasa con mi pensión. Ah, pero no se ha jubilado porque no le ha salido la pensión, ¿o qué? Estoy en el trámite de la pensión, pero digamos, yo creo que todavía en la Cámara tenemos cosas por hacer. Pero yo siempre también he tenido claro que uno no se perpetúa en las entidades. Hay momentos que uno dice, bueno, ya cumplí mi misión, vamos a ver qué pienso después de la cumbre, pero todavía no he pensado en eso. ¿Pero usted tiene un periodo fijo o esto es término indefinido? No, es un término indefinido. Bueno, doctora Mónica de Greif, mucha suerte con la cumbre aquí en Canal Capital. Hemos sido unos aliados muy comprometidos. Mucho gracias, han sido unos aliados maravillosos y aprovecho yo más bien a darles las gracias a ustedes. Creo que en gran parte de la divulgación que ha tenido la Cámara es por el Canal Capital y por usted también, que nos ha ayudado muchísimo. Lo hacemos con toda la convicción por la paz. Un millón de gracias. Bueno, muchas gracias por venir. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!